Yo también quiero hablarle de la guerra judicial. Ustedes reconocen que existe en España una guerra judicial contra Begoña Gómez, contra el presidente del gobierno, y quiero preguntarle por qué han decidido no hacer nada y por qué no han reconocido esa guerra judicial, incluso han llegado a legitimarla diciendo que se trataba de independencia judicial cuando esa guerra judicial y mediática iba contra los partidos independentistas, contra Podemos o contra activistas que desde los movimientos sociales están tratando de avanzar en derechos en nuestro país y en Europa. Si volem parlar del poder judicial, ajudin-nos, com a govern d'esquerres i progresista, a forçar el Partit Popular a la seva renovació. Tenemos mayoría democrática. Señora Motero, acabamos sin el PP. Si en España hay mayoría democrática. En este momento existe un gran consenso bélico que comparten desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha y con ese consenso bélico de aumento del gasto militar y de apostar por ser una sucursal de guerra de los Estados Unidos, lo que le espera a Europa, a Cataluña también, son recortes. 15.000 millones, que es el presupuesto de sanidad en Cataluña. Entonces, ahora mismo, yo creo que quien necesita a Cataluña es Europa porque Cataluña es un país muy comprometido con la paz. No de ahora, sino de siempre. Y necesitamos que los votos el 9 de junio representen ese compromiso por la paz y para romper un consenso bélico que de darse en un contexto de guerra y en una economía de guerra va a ser imposible afrontar cualquiera de los retos que se están planteando aquí. La guerra aumenta la emergencia climática. No hay transición energética posible en una economía de guerra. La guerra implica recortes, implica que no vamos a poder defender nuestra sanidad. El dinero que teníamos que tener en hospitales o en escuelas va a ir para tanques. Entonces, necesitamos, creo, hablar del gran elefante que nadie quiere nombrar porque todos están de acuerdo con ese consenso bélico y precisamente yo creo que lo que queremos de Cataluña es que den un voto firme y comprometido en favor de la paz, que es lo que ahora mismo necesitamos, que Europa sea una potencia de paz y no una sucursal de guerra de los Estados Unidos. Y ahora mismo tenemos un problema grave porque la OTAN está sirviendo para que Europa le haga el trabajo sucio a los Estados Unidos y no para garantizar la seguridad. Yo creo que estas elecciones son de verdad un momento en el que la gente tiene que votar con una convicción profunda y es que las guerras no se paran con más guerra, las guerras se paran con acuerdos de paz y con esfuerzos diplomáticos para la paz. Y que la gente lo piense por un segundo porque es que este contexto y esta gran coalición por la guerra nos puede llevar, y ya lo estamos viendo, a un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Primero nos dijeron que enviar armas a Ucrania no era bueno porque iban a terminar esas armas en el ejército ruso. Después nos dijeron que enviábamos armas defensivas. Después que también armas ofensivas. Y ahora ya estamos utilizando armas europeas que iban a ser para la defensa de Ucrania para atacar a Rusia y hasta Macron está planteando que tenemos que enviar soldados. A mí me parece muy hipócrita que el Partido Socialista y el Partido Popular, el bipartidismo español, se peleen tanto cuando en realidad después están de acuerdo en más del 70% de las cosas que votan juntos en Europa, pero especialmente en algo tan grave, con la complicidad, con un genocida que lleva casi 40.000 palestinos y palestinas asesinadas. Que en este país no se esté haciendo lo que hay que hacer para frenar el genocidio, que es romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y practicar un embargo total de armas. Hoy mismo hay, ahora mismo, en aguas españolas, un barco que va cargado de armas que pueden llegar a Israel y el gobierno todavía no ha hecho nada para detener ese barco y para inspeccionar esa carga. Creo que tenemos una responsabilidad fuerte para parar el genocidio y para que Europa abandone esa complicidad con el genocida netaña. El problema es que... Y entonces, ¿por qué no rompemos relaciones diplomáticas y comerciales practicamos un embargo total de armas? De veridad. ¿Por qué no lo hacemos? Acabi, señor López. D'acord. Tenim tres governs, tres dels 27 europeus, que és Bèlgica, Irlanda i Espanya, aixecant la veu amb el que està passant a Gaza i Palestina, reconeixent el seu país i empenyent en la bona direcció. D'acord. Per què ens entestem en que el problema sigui el govern d'esquerres i progresista d'Espanya quan és al mes bucal de tota Europa? ...hasta el mar, Palestina vencerà, efectivamente. Y tenemos que acabar con el genocidio contra el pueblo palestino. Es un lema asqueroso y genocida. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí, que ya has defendido al estado genocida de Israel. Ahora también tenemos que defender a lo que defiende la mayoría de los españoles y las españolas y de los catalanes y las catalanas, que es al pueblo palestino. Me parece que es una terrible... Me parece que es una terrible hipocresía que ridiculicemos los esfuerzos para la paz y que ridiculicemos lo que significa una mesa de negociación y el uso de la diplomacia y que le estemos contando a la gente que las guerras se acaban enviando armas, prolongando las guerras y con una escalada bélica. No es verdad. Ya sé que el Partido Popular es un partido de guerra que tiene el dudoso honor de tener un expresidente del gobierno que nos metió en una guerra ilegal, que hay millones de personas que salieron a la calle a decir que no a la guerra. Y el problema es que para ustedes la guerra es un negocio porque sus ministros de defensa terminan todos en el complejo militar-industrial ganando una millonada a costa de hacer armas que terminan matando. Matando soldados, matando personas, matando niños y niñas en Palestina. PP y también el Partido Socialista es un gran consenso bélico que va desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha. Nos digan que se utiliza el aumento de gasto militar o la escalada bélica para defender la democracia y los valores europeos cuando Europa lleva dejando tirado al pueblo saharaui y al pueblo palestino durante décadas. ¿Acabo, señora Montero? Sí, acabo. Me parece, Javi, que si tú mismo reconoces que es un genocidio, el objetivo no puede ser quedarse tan tranquilo diciendo que España está haciendo el que más de Europa. Oye, no es suficiente. En este momento hay que hacer todo lo que se puede hacer para parar el genocidio porque no hacer algo pudiendo hacerlo es ser responsable y cómplice de ese genocidio. Entonces, ¿por qué no rompemos las relaciones diplomáticas y comerciales? ¿Por qué no practicamos un banco total de armas? Muchas gracias. A ver, yo creo que es imposible hablar de cambio climático y de luchar contra el cambio climático y de abordar la transición energética y ecológica si no reconocemos que no vamos a poder hacer ninguna transición energética y ecológica sin cambiar de arriba a abajo la estructura económica de la Unión Europea. Es decir, cuando hablamos de lucha contra el cambio climático tenemos que hablar del oligopolio eléctrico y que hay que hacer una reforma del mercado eléctrico para que no estemos pagando todas las energías al precio de la más cara. Si estamos hablando de, por ejemplo, de la sequía que en Cataluña es uno de los problemas centrales tenemos que decir claramente que no todo el mundo es responsable igual del cambio climático que hay que prohibir a los fondos buitre y a las grandes corporaciones comprar tierras europeas y abrir nuevas macrogranjas que son unas de las principales responsables de la sequía y de la contaminación en Cataluña y en otros territorios que tenemos que dejar de subvencionar las empresas que comercian con combustibles fósiles. ¿Cómo es posible que se defienda a la vez un pacto verde europeo y que a la vez reconozcamos las nucleares como una energía verde? Es una gran hipocresía por parte de Europa porque en el fondo quieren sacar un titular de que defienden el pacto verde pero no están dispuestos a alterar la estructura económica que privilegia a las grandes corporaciones y a los fondos buitre. Los acuerdos de libre comercio que es uno de los principales problemas que tienen los ganaderos y los agricultores en España los votan juntos el Partido Popular y el Partido Socialista. Ambos celebran que los fondos buitre cada vez tengan secuestrados más sectores estratégicos de nuestra economía. Entonces, yo creo que por una parte tenemos que reconocer que no podemos luchar contra el cambio climático si no modificamos de arriba a abajo la estructura económica y acabamos con este sistema neoliberal. Creo que también además de esto hay que hablar de acabar con esa hipocresía que dice bueno, somos una fuerza verde pero queremos ampliar todos los aeropuertos y todos los puertos aunque haya zonas de la zona aérea. Sí, pero entonces ahí ya nos importa que la Ricarda sea una zona protegida. No, podemos ir en burro y con carro por el mundo y nos desvinculamos de la calle. Yo creo que todos aquellos que planteáis que la gente tiene que entender que no podemos hacer las cosas a la vez es porque estáis ocultando que con todo esto quien está ganando son los fondos buitre y las grandes corporaciones que son las que están ganando una millonada con que aumente el precio de la luz con los propios fondos europeos que están siendo entregados no a los pequeños y medianos agricultores ni los de la PAC ni los fondos de recuperación transformación y resiliencia sino a las grandes empresas para que ellas hagan con nuestro dinero su propia transición energética. No han renovables. ¿Cómo, Sánchez, pasa Irene? Lo dejamos de decir ¿Por qué es racista? Porque es una de las grandes activistas. Que lo que estás defendiendo es racista. Allá Gil se ha listo te lo digo porque como para vosotros nunca es el... Es que lo que queréis es un gran acuerdo para apartar a la extrema derecha pero ya tenéis pactado que os vais a sentar con los antiabortistas y con quienes niegan el cambio climático o las políticas feministas y que vais a lavarle la cara a una comisión que es lo que ha propuesto Úrsula von der Leyen. No, Úrsula von der Leyen lo que ha propuesto es... Això ho diuen als tractats que hi ha 27 comissaris. Sí, sí, però que... Però enganyem a la gent. Esto es político. Els comissaris els col·loquen els governs. Este es un momento... No els enganyem. No es si diem que Europa funciona de una altra forma. No les engañemos. Este es un momento profundamente político y de convicciones firmes porque lo que se está jugando es mucho en Europa. Los propios consensos, la paz y el antifascismo, que son los consensos fundantes de la Unión Europea y que están en riesgo. Y lo que von der Leyen ha dicho es que con la excusa de la guerra cabe todo el mundo en la gobernabilidad europea que defendéis el aumento de gasto militar y la escalada bélica. Y estáis de acuerdo en cosas que son centrales. Habéis estado de acuerdo en el pacto de migración y asilo que vulnera los derechos humanos, que compra el relato de que la migración es una amenaza. Estáis de acuerdo en la vuelta de la austeridad y de las reglas fiscales y ya se ha acordado que vuelvan los recortes a Europa. No, porque eso ya lo habéis votado. Y no a la dreta o a l'extrema dreta. Sí, claro, sí, ese es el problema, que estáis de acuerdo. Aquest és el problema, dedicar energías a fer oposición a l'esquerra i al govern que has format. Yo creo que... Acabi, señora Montero. ...combatre a l'extrema dreta. Señor López, acabi, señora Montero. Yo creo que tenemos que defender una Europa de paz, una Europa de derechos. Sé que cuesta mucho creer que las cosas pueden cambiar, pero si algo se ha demostrado en este tiempo es que aunque cueste mucho es difícil cambiar las cosas y precisamente este es un momento para que la gente con su voto y no solo en el día a día defienda las convicciones más íntimas, que las casas son para vivir, que ningún ser humano es ilegal y que si este mundo es injusto es necesario cambiarlo y para eso hay que romper ese gran contexto en el que desgraciadamente estáis.